Yo le quiero decir, ayer yo declaré ya ante la prensa nacional bien llamado Alan García ahora se va a llamar Alan Pilatos O sea que Alan García se lava las manos O sea, toma recursos, toma las facultades, haz obra Te da recursos, te da facultades, pero te ahorca con el SNIP Te ahorca en el consulcode Te ahorca en el SEASE O sea, ¿qué es esto? ¿Para qué? Para que después diga, señores, no me reclamen a mí nada Reclámenle a su presidente regional Él tiene la plata para hacer obras y no lo hace Él es entonces el presidente que no hace obras ¿Quiere atacarnos? Yo le quiero decir bien claro En el convenio de las carreteras ¿No es cierto que transferí 179 millones para las carreteras de Anca hacia el Ministerio de Transportes? Hace seis meses ¿Quién es el inepto? ¿Quién es el incapaz? La región ya aprobamos La región ya desembolsamos Ya entregué el cheque En la plaza de armas de Guaraz no le entregué el cheque a la ministra En la plaza de armas de Caraz no le entregué el cheque a la ministra ¿Quién es el incapaz? La región El incapaz es este gobierno que hasta ahora no licita las carreteras a las que ya le entregamos la plata Así, otra cosa, ¿se acuerdan del convenio de las 20.000 viviendas? Hicimos el convenio, firmamos con el convenio El ministro Enrique Cornejo, el ministro de viviendas, dice Se va al consejo de ministros y dice acá está, convenio con Ancash para hacer las 20.000 viviendas Y el gobierno le dice, no, suspende Hicimos el convenio con Antero Flores Araos, el ministro de defensa Para la escuela de marina mercante Y la compra de patrulleras para vigilar el mar por la pesca negra Antero Flores Araos se va a la sesión de consejo de ministros Y el gobierno le dice, no pasa Firmé convenio con el ministro de educación Para comprar sus computadoras a los maestros Lleva al consejo de ministros el convenio y le dicen, no pasa Y por último, hemos hecho convenio con la ministra de justicia aquí en el Poder Judicial ¿Se acuerdan? La ministra firmó Y cuando la ministra va para el decreto de urgencia, le dicen no ¿Quién es el inepto? ¿Nosotros? Es el gobierno el que no quiere, no hay voluntad política Que Alan García no le mienta al pueblo Yo acabo de, ayer en la prensa nacional me han llamado Yo le he dicho, Alan Poncio Pilato se va a llamar ahora Se lava las manos queriéndonos culpar de la incapacidad de ellos Son sus ministros, son sus funcionarios Y ojo, dice, yo les he dado plata A Ancash no nos ha dado ni un sol Muy por el contrario, no nos ha dado ni un sol Para chinecas, no nos da ni un sol para carreteras Muy por el contrario, nos quiere quitar la plata de Ancash